Esto, esto no me lo vas a pasar a creer Esto que te vengo a platicar Es muy esperado por muchos Es muy esperado por la afición Ya hay fecha, ya hay hora Y por supuesto ya todo está listo para Recibir a los reyes de la taquilla A los alameños de los sierros Que te olvido que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Así mere, señores Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Impresionante, espectacular Así son los alameños de la sierra Una casita de adoria ya no roncha Cerquita de los barrancos entre árboles están Las paredes desgastadas por el tiempo Allá nos vemos, señores Y así se baila Con alameños de la sierra Báilale chispa Báilale chispa Ay! ¡A la sierra! ¡A la sierra! ¡Gracias! ¡A la sierra!